Que el PLEPE hable precisamente de servicios sociales llama precisamente la atención, porque ya que Milagrosa habló de paro en su última intervención frente al CERVEF, hay que decir que cuando el Partido Socialista de Joan Lerma abandonó el gobierno de la Llenitat en el año 95, esta comunidad valenciana tenía dos puntos de paro por encima de la mayoría nacional. Hoy, después de 15 años de gobiernos populares en la Llenitat, tenemos 5 puntos por encima de la media nacional. La comunidad valenciana, las políticas del señor Camps, son un lastre para el resto de España en materia de empleo. ¿Qué decir de la sanidad? Ahora que hablan tanto de políticas sociales. Es que el Partido Popular se ha puesto el traje de defensor de las políticas sociales y de derechos de los trabajadores, y la verdad es que no le para ese traje. Tendrá que decirle al sastre que le haga un traje más a la medida. ¿Por qué se no le para? Hablar de sanidad. Cuando somos líderes en listas de espera. Cuando somos líderes en impagos a proveedores sanitarios. Cuando somos líderes en número de camas a disposición de los ciudadanos, la peor comunidad. Cuando el nuevo hospital la hace que es su bandera, se cae a trozos los quirófanos mientras están operando. ¿Qué decir de educación? Líderes en barracones. Líderes en fracaso escolar. Aquí en Novelta lo hemos visto. Durante los 8 años de gobierno del Partido Popular, del señor Jair y de la señora Milagrosa, se olvidaron de los colegios. Se olvidaron del mantenimiento de los colegios. Ha tenido que ser este equipo de gobierno el que en estos 4 años ha tenido que hacer una labor impresionante de mantenimiento de los colegios. Porque estaban en condiciones infrahumanas. En dependencia. Ahí ya el colmo. Esta comunidad, junto con la de Madrid y de Esperanza Aguirre, no aplican la ley de la dependencia. Juegan con las personas una vez más. En el resto de España, comunidades del Partido Popular, como La Rioja y como Castilla y León, incluidas, aplican la ley de la dependencia que el señor Zapatero, el presidente del gobierno, puso a disposición de los ciudadanos que más lo necesitan. Y en esta comunidad, demostrando su talante barrio bajero, que no se preocupan por las políticas sociales, no son capaces de aplicarla, entre otras cosas, porque la comunidad está en quiebra técnica y no tiene recursos para aplicarla. Por tanto, al señor Valentín Martínez, yo sé que se han aprendido muy bien los cánones del señor Rajoy y lo que ponen los libritos de comunicación, pero que se dejen engañar y manipular a los ciudadanos de Novelta, que no somos tontos. Que la rueda de prensa que hizo el otro día Milagrosa es la manipulación más grande que he visto en política en los últimos años. Y eso los ciudadanos no lo podemos consentir. Y los ciudadanos de Novelta se están dando cuenta de que esta bomba que nos han traído desde Valencia, llamada Milagrosa, no es para nada la solución que Novelta necesita. Novelta necesita trabajo. Novelta necesita dedicación constante. Y no necesita que vengan a Novelta úrteles, agendas con Álvaro Pérez en bigotes, con Correa y con los amiguitos de Alarma, porque lo que necesitamos es trabajo, soluciones, apoyo a nuestros empresarios y dedicación para seguir adelante. Bueno, de ese tema, del tema concreto de atención temprana, yo acabo de hablar con la compañera Marilo Cortés y ella misma explicará a los ciudadanos de Novelta en qué situación se encuentra ese servicio como cualquier otro. Pero te adelanto que no hay ni un solo peligro de que desaparezca ni un solo servicio. ¿Qué hay tensiones de pago en tesorería? Claro está. Pero no en este ayuntamiento, en todos. Tenemos, en los ayuntamientos tenemos muchos problemas de financiación. Este además, con la rémora que traíamos atrás. El resto de ayuntamientos por la crisis. El de Novelta, además de por la crisis, por la deuda de los últimos ocho años. Pero el servicio de atención temprana lo explicará la próxima semana. La compañera de servicios sociales, Marilo Cortés, no corre ningún riesgo y el Partido Popular que deje de alarmar a la población, que deje de jugar con esas personas que tanto necesitan los servicios sociales y las ayudas de la administración porque esa política no nos lleva a ningún sitio. Igual que el Partido Popular no ha hecho valoración alguna sobre nuestra lista, yo tampoco me gustaría hacerla. Lo único que sí que he de comentar no de los que están, sino de los que no están. Entonces, sí que es una lista donde el señor Ramón Martínez disponía de un equipo de trabajo que había demostrado durante este tiempo, de gente joven, gente que se le había preparado y con experiencia y que se ha prescindido. Lo cierto es verdad, es que Milagrosa Martínez ha vuelto a tirar mano de lo que tenía hasta entonces. Hemos vuelto a tener una lista como la que teníamos hace ocho años. Una lista llena de personas que considero que pueden estar ya con las ideas agotadas y que con poca capacidad sabemos lo que ha dado de sí esta lista, queremos lo que teníamos antes, eso se lo vamos a dejar para el electorado. El Partido Popular ha hecho pública una encuesta que le da 13 concejales y 5 al PSOE. ¿Qué valoración hacéis vosotros de esa encuesta? Yo me la tengo que creer. Te puedo decir que las encuestas y las valoraciones que tenemos nosotros son completamente distintas, pero nosotros hemos sido prudentes, están donde tienen que estar y nos sirven para saber con qué ánimo tenemos que trabajar y de qué forma tenemos que trabajar. Y yo, pues bueno, si la tienen, dudo hasta que sean verdad los datos. También es decir, nosotros nos han ofrecido encuestas hasta que podemos elegir el resultado que queremos. Por lo tanto, no me dan ningún crédito ni me dan nada esa encuesta. Nosotros vamos a seguir trabajando qué es lo que toca y estamos convencidos que podemos tirar para adelante y superar incluso los resultados de las últimas elecciones. Para el Partido Socialista nunca es complicado salir a la calle a explicarle a los ciudadanos lo que ha hecho en el gobierno. Para el Partido Socialista nunca es un problema de la cara. Otros llevan escondidos mucho tiempo en las Cortes Valencianas, sin apoyar a este municipio y sin decir una palabra con todos los problemas que ha padecido Novelta por culpa de la crisis económica de los últimos años. El Partido Socialista, con el alcalde Mario Novelta en la cabeza, no ha dejado de dar la cara ni un solo día en estos últimos cuatro años. Y no lo vamos a hacer ahora tampoco en campaña electoral. Nosotros vamos a salir a dar la cara, a explicarle a los ciudadanos qué hemos hecho en estos cuatro años y qué queremos hacer en los próximos cuatro años. A explicarle a los ciudadanos nuestro programa electoral y nuestro programa de gobierno que antes de que se inicie la campaña electoral, a final de este mes, en cuanto pase Semana Santa, presentaremos al pueblo de Novelta. Un programa electoral con más de 100 propuestas para el futuro de este municipio. Nosotros vamos a dar la cara. Nosotros no vamos a utilizar esta campaña de forma demagógica y de forma interesada como hemos visto que está haciendo la candidata del Partido Popular, Mirador José Martínez. Yo no sé qué asesores tiene la candidata del Partido Popular y si realmente le están asesorando con esas actuaciones que está teniendo de ir al CERVEJ. Ya me parece una actitud totalmente rastrera. No creo que es la política que necesitan los ciudadanos de Novelta. No creo que la política de los coches oficiales para ir del chalet a la sede del Partido Popular sea la que necesita Novelta. Creo que el pueblo de Novelta necesita cercanía, necesita trabajo y necesita solucionar sus problemas. Y la candidatura que presenta Mirador José Martínez es volver atrás. Es volver ocho años atrás. Es perder en los avances en infraestructuras que hemos sufrido esta legislatura. En los avances que estos cuatro años el equipo de gobierno ha puesto en marcha a pesar de la grave situación económica. Y por tanto, la candidatura no vamos a valorarla, como ha dicho el secretario general, porque habla por sí sola. Es una candidatura que refleja a la perfección quién es Milagrosa Martínez. ¿Y a qué ha venido este municipio? A pagar favores políticos a Alonso Carrasco. Una candidatura de transfugaz y de implicados en asuntos de corrupción. ¿Es eso lo que necesita Novelta? Nosotros, por el contrario, ya presentamos nuestra candidatura de manos limpias, de honradez y de ganas e ilusión de seguir trabajando estos próximos cuatro años para culminar los proyectos que están en marcha desde el Ayuntamiento y muchos otros que tenemos por hacer. El plan general va a ser fundamental en los próximos cuatro años. Vamos a desarrollarlo. Ya está prácticamente el trabajo de papeleo y de oficinas prácticamente terminado. Presentaremos el modelo territorial muy pronto. y en la próxima legislatura será el momento de desarrollar ese plan general. El plan de acción comercial, que presentó el compañero y concejal de Comercio Pago Antón, va a marcar las líneas de acción estratégica y comercial para los próximos cuatro años. Y el proyecto Novelta, desarrollo y vanguardia, esos tres proyectos, esos tres planes, van a marcar el futuro de Novelta. Tenemos, como ya he dicho, un programa electoral muy amplio. Cien propuestas. Propuestas sobre todo de trabajo. La próxima legislatura no va a ser la legislatura de las grandes infraestructuras ni de las grandes inversiones. Esa ha sido esta. La próxima legislatura tiene que ser la del trabajo constante, la de la prioridad absoluta, que va a ser el empleo, pero sin engañar a nadie, porque los ayuntamientos no tienen competencias en materia de empleo. Esas las tiene la Generalitat Valenciana, pero nosotros desde el ayuntamiento vamos con los empresarios y con los sindicatos y con los trabajadores a trabajar por salir adelante, porque la crisis es una oportunidad a pesar de lo dura que es y Novelta va a saber aprovecharla y salir adelante. Gracias.